Continuamos con nuestro top 5 dedicado a los streamers mexicanos más vistos en la plataforma de Twitch. Ya saben que nuestra lista de 5 entradas es buena para mostrar lo mejor de lo mejor, pero a veces se queda demasiado corta como para poder incluir todo lo que queremos en ella. No se apuren ni un poco, ya tenemos planes de contingencia para estos casos. ¡Jujujuy! ¡Activamos el protocolo fantasma con las menciones sonoríficas! ¡Gracias, menciones sonoríficas! ¡El Güero King! Javier MTZ ¡Suscríbete al canal! Agbiener Recientemente vimos como FIFA 23 se filtró por completo en la tienda digital de Xbox. Muchos jugadores pudieron descargarlo, jugarlo anticipadamente y todo ello completamente gratis. La filtración ya está controlada, pero los daños en el marketing de EA Sports son irreparables para la compañía. Los jugadores y creadores de contenido publicaron los datos más jugosos de FIFA 23, como las medidas de los jugadores o videos y directos de todos los modos de juego, incluido FIFA Ultimate Team por supuesto. Electronic Arts no ha tardado en tomar las medidas oportunas y muchos de los jugadores o creadores que probaron antes de tiempo FIFA 23 ahora tienen sus cuentas suspendidas en las redes sociales. Ahora vamos con más detalles de la chista. FIFA 23 fue filtrado por completo para Xbox One luego de un error, lo que ya de por sí es interesante, pero lo que lo volvió una noticia fue la decisión tomada por EA Sports con respecto al tema. Como muchas de las empresas, EA le dio a algunos streamers y creadores de contenido una clave de acceso a una demo de dos horas, y como siempre podrían transmitir esas dos horas para mostrar lo nuevo que contenía la nueva entrega del clásico simulador de soccer. Sin embargo, por alguna razón o error, el juego completo estuvo disponible en la tienda digital de Xbox y la comunidad hizo lo que cualquiera haría cuando uno de sus títulos favoritos se lanzan, comprarlo y hacer contenido al respecto. De igual manera, los creadores que contaban con una clave decidieron hacer contenido del nuevo FIFA 23. Pero todo esto no fue del agrado de EA, quienes decidieron quitar el juego de la tienda de Xbox y retirar todas las claves de acceso a los creadores. Una decisión que se sintió un tanto apurada, pues muchos usuarios en Twitter compartieron que sus cuentas de redes sociales habían sido suspendidas. La impresión de que la compañía no supo manejar la situación de la manera correcta al ser tan duro con los usuarios y creadores por un error que ellos no cometieron. Pero dinos, ¿qué piensas al respecto? Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales. Soy hermano Juan de Alternativa 2 y estamos de regreso con este nuevo programa, el programa de ayuda espiritual. El programa que ayuda a su papá, a su mamá, a sus tíos, a sus primos, tías, problemas con la familia, problemas con la novia, problemas en el matrimonio, mala suerte, le han salado su negocio, le han salado su casa, le han salado su vida. Yo soy el experto garantizado. Aquí los esperamos. Consulta gratis esta semana, recuérdelo, puede venir gratuitamente para una limpieza de carácter personal. En el quinto tramo nos ponemos norteños y que se arma la carne asadita. Van a poder bufar a nuestra jueza favorita, Dita Toy. Porque la venganza es un plato que se come frío. Esta es la venganza de nosotras contra la juez de hierro. Y les voy a externar mi molestia tanto mía como de mis hermanas. Acompáñales y descubre quién se acerca más a la meta en la carretera.